El rock nos ha dado algo, la identidad, como nos las da el registro civil o la misma policía. Esa identidad se reafirma en códigos internos, en metáforas para unos pocos. Y eso nos hace sentir que todos somos del palo. Por eso ya salió el CD de esta colección que vos vas a disfrutar. Escuchá. Deja de revisar discos y discos buscando esas metáforas prohibidas que tanto te hacen disfrutar. Llegó Canciones con metáforas acerca de la marihuana volumen 1. ¡Ando en paso! Claro, todos se dan cuenta de lo que está hablando el tema, porque somos del palo. Está hablando del... Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. Y en la noche larga, mi grito de ayuda quizá escucharás. ¡Dame fuego! A pie de fuego para prender un faz, un tronchazo. Nostalgias de escuchar su risa loca. ¡Risa loca! ¡Hace ríe porque es un mofazo! ¡El fazor! Sí, no hay duda. Todos se avivan de las canciones que hablan de porro, porque es canciones con metáforas que hablan de la marihuana volumen 1. Alta en el cielo, una águila que venga, ala se lleva... ¡Claro, el fazo se elevó! Ya está en tu disquería. ¡Ah, penal! Ya está, lo escuchaste. Compralo para sentirte parte de algo, vos, que estás en nada.